Recibido por una multitud, el presidente Medina comenzó con la inauguración en la provincia costera de diferentes obras ofrecidas en una de sus visitas sorpresas a la ciudad. La primera obra en ser inaugurada con una inversión de 66 millones de pesos fue el Hospital Materno Infantil Dr. Luis Bonilla en Matancitas, donde el mandatario fue reconocido por la cooperativa y juntas de regantes del sector arrocero. En agradecimiento por la rehabilitación de 288 kilómetros de canales de Reguío y de Incauce de los principales ríos de la provincia. Definitivamente entonces, después de tener alimentos, calles asfaltadas, educación, salud, definitivamente tenemos aquí una obra que completa la integración de esa llamada, para mí, revolución social que está generando el gobierno de Danilo Medina. Hoy los productores de arroz de esta provincia están produciendo cosechas récord. Aparte de la inauguración del Instituto Materno Infantil en la ciudad de Nahua, el presidente Medina llegó hasta Cabrera para la inauguración de su malecón. Además del malecón, entre las obras inauguradas por el mandatario, se encuentran un centro de industrialización de orégano y la rehabilitación de los ríos Nahua, el Lechal y Baquí, para beneficio de más de 4.000 productores agropecuarios. Es oportuno señalar que el trabajo realizado ha potencializado tanto la producción como la productividad en 195.000 tareas. Al momento en que la avanzada presidencial se dirigía hacia Cabrera, el vehículo donde viajaba el director de información y prensa de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, sufrió un accidente, por lo que fue llevado a un policlínico de Nahua y luego fue trasladado a Sedimat en Santo Domingo para ser evaluado. Desde la provincia María Trinidad Sánchez, Yerlisa Tatis, Informativos Teleantillas. Un policlínico...